de carreteras en las provincias de Napo y Pichincha permitieron el decomienzo de pasta base de marihuana y además heroína. Según el informe policial, la droga estaba destinada para consumo interno y para el mercado internacional. En este caso, el Correo Humano escogió un bus de transporte interprovincial para intentar llegar hasta la ciudad de Guayaquil llevando 20 kilos de marihuana. En el control fijo del Grupo Gema, los agentes policiales pararon la marcha de la unidad y uno de los pasajeros se puso nervioso al revisar el equipaje. En una maleta llevaba dos extintores con un peso inusual. El Grupo Especial Móvil Antinarcóticos, Grupo Gema, apoyó tácticamente a todas las unidades a nivel nacional. Había que abrir los extintores para confirmar las sospechas. Minutos después, apareció la evidencia. Cada tanque contenía 10 kilos de marihuana. El pasajero fue detenido para investigaciones. Presumen que el alcaloide era para consumo interno. El delito del microtráfico ha mutado, ha cambiado mucho desde hace unos 3, 4 años atrás. En el mismo sitio, los agentes del Gema detuvieron la marcha de un auto. Al conductor, los nervios lo delataron. El vehículo estaba vacío y el hombre tenía afán por seguir su marcha. En una revisión minuciosa, encontraron 3 kilos de pasta base de cocaína y medio kilo de marihuana ocultos en el tablero del automotor. Esto se encontró en las paredes durante la operación. De la provincia del Napo, pasamos a Pichincha, en el sector de Tambillo, Cantón Mejía. Los policías organizaron un operativo de control. Tenían el perfil de una camioneta que, de acuerdo a información reservada, transportaba sustancias sujetas a fiscalización. Se hace detener la marcha de un vehículo tipo camioneta color blanco conducida por un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana. A simple vista, nada de nada, pero como tenían la información, se apoyaron en la experiencia de un can antidrogas. El olfato del animal terminó con la incertidumbre. Para llevar el cargamento, levantaron el cajón y en unos compartimentos acomodaron las envolturas. Encontrando como evidencia 10 kilos y medio de marihuana y 26 kilos y medio de heroína. La policía antinarcóticos reveló que hasta el momento llevan 51 toneladas, 170 kilos de comisados de droga. En Quito informó Iván Casamen. La policía antinarcóticos reveló que hasta el momento